Los gurises realmente vienen manteniéndose muchos años la misma esencia de muy buen rock. Y con ustedes, ¡Kovacha! 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 ¡Gracias! ¡A ver si saltan ahí! ¡Wow Guille! ¡Saltá loco! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias gente! Ese fue Héctor, la dulce voz de Héctor. ¡Golpes y caricias es un tema de la... ¿Qué decís vos? ¿Qué pasa con la bandera? Es la única que tenemos. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Cuídela! ¡Vamos arriba! El precio de ser necio. ¿Conocen a alguien que sea necio y le pese? Bueno. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 Se equivocó Cuico Se equivocó Cuico Así no se puede Esperá, ¿cómo ves? A ver 1, 2, 3 Los regazos muertos De una pasión Quedaron atrás En esta canción No haremos bien Ni compasiones De ojos fluidos Intoxicando Muitamente Hay años No se envenenado Cuando se acorda de ser Se marchitaron Flores De ese otro Y ogre Y no le encuentro Un sentido A una vida sin ti ¡Oh! Se va a chivitar los historios Ese otro yo lo gané Y no le encuentro a una vida sin ti Muchas gracias ¿Cómo se escucha para afuera? ¡Excelente! ¿Saben a quién se lo debemos a eso? A gente de Torres que está allí en el sonido A Sergio, al amigo Fabri que está con el tema de Backline Queríamos agradecer además La colaboración imponente e invaluable De Civil Mercado que está con el tema de las luces Un fuerte aplauso también para ella Y a todo el público cálido y querido que siempre nos acompaña Solo un montón Y a mis queridas alumnas que veo allí un grupito Aguante la gente del Polonio La gente también de otra época Querida muchas gracias La gente del Polonio ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Máscara! El Máscara, ¿dónde está el Máscara? Que levante la mano el Máscara Pero que no se haga golpear por la gente de seguridad No se olviden que está Ruster hoy a la noche Queríamos agradecer también ¡Estás bien amigo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ruster, ¿dónde? El novillo soy después de esto Un placer realmente Acompañar amigos De otras bandas Amigos de muchos años Renacer, una canción nueva Que no sé si hemos tocado en vivo No hemos tocado en vivo Así que perdón por adelantado Vamos O no Es el ansia de llegar Sin dudas la culpable De hacernos vulnerables De vivir para anhelar Hoy lo siento en la piel Ya no quema como antes Un predicador errante Ya sin nada que perder Y se huele desde lejos Ya se siente como ajeno No es difícil de creer Pecho inflado a renacer ¡Vamos! 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 Aguanta el rock and roll Y te digo No sientas pena por mí Ya no duele como antes Que se regalda el rock and roll Que se regala el rock and roll Que un día compartí Y se huele desde lejos Y se huele desde lejos Ya se siente como ajeno No es difícil de creer Pecho inflado a renacer Pecho inflado a renacer Pecho inflado a renacer ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción que vamos a hacer ahora Ya medio que terminando Es una de las primeras que hicimos Es una canción muy sentida Y muy querida por nosotros también Se llama Te Miraré Si alguna la sabe Si alguno la sabe Puede tararearla por ahí también Por allí, Maumén en el medio Ahí, si alguno la sabe Un día tuve la necesidad De volar a otro lugar En donde los recuerdos Dejen de golpear Y de lastimar Eso es demasiado para alguien Que simplemente lo intentó No es lo que deseaba Ella no entendió Ella no lo entendió Yo estaré bien en ese lugar Donde no me encontrarán Donde no me encontrarán No regresaré Aunque así lo quiera Solo te miraré Solo te miraré Miraré Solo te miraré Solo te miraré Sólo te miraré Sigo Sémente Solo te miraré Yo estaré bien en ese lugar Donde no me encontrarán No regresaré, aunque así lo quiera Solo te miraré Un día tuve la necesidad De volar a otro lugar En donde los recuerdos Dejen de golpear Y de lástima Y de lástima Muchísimas gracias Te miraré Muchas gracias gente De verdad ¿Hacemos un poco de ruido? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? Siempre quise hacer eso En los ensayos siempre Fíjate la lista, papá ¿Bien? ¿Estás teniendo, tío? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video 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 No te sientas solo Gracias por ver el video 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 No te ves por vencido No te sientas esclavo Ni siendo esclavo ni siendo esclavo Trémulo de favor piénsate bravo Ya remete feroz llama al herido Trémulo de favor En el tesón del clavo enmohecido Que a un viejo irruín vuelve a ser el clavo No la cobarde intrepidez del pavo Que amaina su plumaje al primer ruido Procede como Dios que nunca llora O como Lucifer que nunca reza O como el Robledal cuya grandeza Necesita del agua y no la implora No la cobarde intrepidez del pavo No la cobarde intrepidez del pavo No te sientas de esclavo ni siendo esclavo No te sientas de esclavo ni siendo esclavo Cuya grandeza Necesita del agua y no la implora No te sientas de esclavo ni siendo esclavo ni siendo esclavo Bueno bueno Johnny Fuerte el aplauso para Kobacha Y que fuerte que está eh Se va armando el pavo esto va a estar tremendo en un rato nada más Esto va a estar impresionante realmente Alguien dijo que quiere una más no? No creo no creo A ver una más de Kobacha Una más? Una más para cerrar ¿Hacemos otra? ¿Hacemos otra? Esperá, esperá, esperá ¿Cómo que no? Alguien dijo que no ¿Qué pasó? Esperá un minuto ¿Dónde está Gamarra? ¿Dónde está tu padre? Que venga un minuto tu padre Le tenemos que pedir algo Gamarra por favor Presentarse en el escenario Antes de hacer la última Me gustaría mandar un saludo muy especial A todas las mamás por el día de la madre mañana Veo muchos por ahí Veo a la mía Madre querida Te adoro Y a la madre de madres Mi abuela Que seguramente muchos la vieron por ahí Es la abuela de todas las bandas Un fuerte aplauso para Lodoyla Ballesta Que está acompañando el rock and roll En cada oportunidad que se le da Muchas gracias, en serio Vamos a hacer Nunca solo Si la quieren Cantar, agitar, bailar Gozar Vamos Todo no se amó los sueños Se despierta al amanecer Todos habían ido Todos excepto él Una alegre arrogante Sin tangible espumante Un marquete que impacta Si el enfermo no acata Amor No es capricho tener una vida perfecta Es la vía directa Perder la razón Un sin razón Para ir dormido No solo ha distraído Mirando al rincón Vamos a saltar, eh No es capricho tener una vida perfecta Es la vía directa Es la vía directa Perder la razón Vamos a saltar, eh Un sin razón Para alguien dormido O solo ha distraído Mirando al rincón No es capricho tener una vida perfecta 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 vida una alegría, sin penas y caídas quien lo diría, un abrazo no esperado, un recuerdo inventado, un recuerdo inventado, el último porque es tanta compasión, si lo tiene todo pero es una ficción, pero no entiende por qué tanta compasión, si lo tiene todo pero es una ficción Muchas gracias por estar, gracias Chiquilina de verdad Muchas gracias también a la gente que organiza, mandamos Fernando Díaz por ahí, Fabrizio Núñez y todos los que hacen esto posible Gracias Gracias Gracias, totales Vamos a hacer una foto todos juntos, ajúntense pa'l medio